Bueno, aquí estamos de nuevo con una clase de filosofía científica. La semana pasada, ustedes recordarán, terminamos con la clase de estética y eso concluyó la parte principal de este curso. Hemos ido recorriendo un largo camino que empezó en la semántica filosófica y el estudio filosófico del lenguaje. Después continuamos con ontología, teoría general de los existentes. Seguimos con epistemología o teoría del conocimiento. Investigamos qué es conocer, qué es entender. Investigamos un poco cómo funciona la ciencia, qué es la ciencia, la tecnología. Discutimos algunas de las metodologías que se aplican para hacer investigación científica. Y luego continuamos estudiando ética, o sea, teoría de la moral. Y finalmente estética, o sea, teoría del arte. Lo que queda de este curso, vamos a hacer algunas aplicaciones a temas más específicos. De la enorme variedad de problemas filosóficos que podríamos llegar a atacar con las herramientas que hemos adquirido, ustedes han seleccionado algunos. En orden de más votos está primero filosofía de la mente, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy y la clase que viene. Luego filosofía del espacio y el tiempo, que es a lo que probablemente dedicaremos el resto del curso. Si quedara tiempo, vendrían después filosofía de la sociedad y filosofía de la ideología. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con filosofía de la mente. Y voy a tratar de minimizar esta ventanita de aquí, así que no les molesta cuando estoy dando clase. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en filosofía de la mente? Bajo ese nombre general se suele abarcar una gran cantidad de problemas. Nosotros nos vamos a focalizar más que nada en problemas de naturaleza ontológica y en específico en lo que se conoce como el problema en mente-cuerpo o también mente-cerebro. Y ese problema es esencialmente el problema de la naturaleza, de las facultades mentales en los seres humanos y también en otros animales, y la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo humano con facultades como pensar, sentir, memorizar, recordar, crear, imaginar, etc. O sea que la filosofía de la mente se ocupa de cuestiones como, por ejemplo, ¿qué es la mente? La mente es una entidad, y si es una entidad, ¿qué clase de entidad es la mente? ¿Qué es el yo? Cuando nos referimos a nosotros mismos por yo, ¿qué es lo que esa palabra yo está denotando? ¿Cuál es la referencia de ese yo? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué llamamos conciencia? ¿En qué se diferencia la conciencia de la autoconciencia? También el problema del libre albedrío. ¿Existe libre albedrío? ¿Qué significa tener libre albedrío o ser libre en un sentido ontológico, en un sentido filosófico, no político? También cuestiones asociadas a estas, como si sobrevivimos a nuestra destrucción física. Lo que llamamos mente, lo que llamamos yo, lo que llamamos conciencia, ¿Puede sobrevivir a la destrucción del cuerpo? ¿Hay mentes incorpóreas que andan por ahí en el espacio, en el espacio-tiempo? Y otras cuestiones relacionadas con estas. El enfoque que vamos a utilizar va a ser un enfoque basado en la filosofía científica que hemos estudiado hasta ahora, y entonces ustedes imaginarán que será un enfoque naturalista. Hay diversas concepciones filosóficas sobre la naturaleza de la mente. De hecho, este probablemente es de todos los temas filosóficos el más discutido en la literatura. Las posiciones más usuales en referencia a la filosofía de la mente son el llamado dualismo, el computacionismo o computerismo, como se diga en castellano, la teoría de la identidad, es una forma de teoría materialista de la mente, y algunas otras teorías que andan dando vuelta por ahí, pero estas son las principales que vamos a discutir en nuestro curso. Bien, perdón, me fui para el otro lado. Bueno, empecemos entonces brevemente repasando el dualismo, que es quizás la posición más antigua respecto a la naturaleza de la mente. Podemos encontrar ya esta posición, por ejemplo, en Platón, es la idea de que el cuerpo y la mente son entidades o sustancias distintas. O sea, aquí hay dos suposiciones. Primero, que la mente es una entidad. Y segundo, que esa entidad es una entidad diferente del cuerpo. O sea, es una posición realista frente a la existencia de la mente. Sostiene que la mente es una entidad real. Y además, el dualismo sostiene que la mente es una entidad distinta del cuerpo. Hay varias formas de esta doctrina. No es una doctrina única, sino que admite numerosas variaciones. En algunas de esas variaciones, estas dos sustancias pueden existir con completa independencia. Y quizás en algún momento mente y cuerpo quedan asociadas, pero después se pueden desasociar. Y en algunas otras formas de dualismo hay una relación estrecha entre mente y cuerpo, a pesar de que se las considera sustancias diferentes. E incluso hay formas interaccionistas de dualismo en las cuales mente y cuerpo interactúan. El dualismo ha sido defendido por muchos filósofos ilustres a lo largo de la historia del pensamiento. Desde Platón, como les mencioné hace un momento, a en tiempos modernos Descartes y en el siglo XX, por ejemplo, Sir Karl Popper. Y también incluso en el siglo XX, algunos neurocientíficos prominentes han defendido esta posición. Entre ellos, algunos de los padres de las neurociencias, como Jackson, Sherrington, Penfield, Sperry y John Eccles. John Eccles incluso fue premio Nobel de Medicina. También el dualismo es una componente importante en la mayoría de las grandes religiones. Las religiones monoteístas en general tienen una teoría dualista del ser humano. Se aceptan que el ser humano está formado por un cuerpo material y por una sustancia inmaterial a la cual se llama alma o espíritu, o si ustedes quieren, mente. También hay algunas formas de psicoanálisis que aceptan el dualismo mente-cuerpo. Bueno, vamos a tratar de caracterizar los principales tipos de dualismo. Disculpen que algunas de estas transparencias que estoy mostrando están en inglés, pero bueno, es más sencillo para mí si mantengo algunas nomenclaturas originales. Una forma de dualismo es lo que se llama el dualismo interaccionista, en el cual, aquí tenemos en la transparencia a la izquierda, un pequeño esquema, en el cual la letra P indica estados físicos, o sea, los estados de un sistema material, y la letra M son los estados de un sistema mental, que no es material. Entonces, en el dualismo interaccionista, la mente de alguna manera puede ser influida por los estados del sistema material del cuerpo, y eso modifica el estado de la mente, que a su vez puede actuar de nuevo sobre el cuerpo, modificando el estado del cuerpo que pasa a un nuevo estado llamado P2. O sea, la mente puede tener un poder causal sobre las sustancias físicos. Otra forma de dualismo es lo que se conoce como epifenomenalismo, en la cual la mente se considera un epifenómeno generado por los sistemas materiales. Si bien la mente se considera como una sustancia diferente, para cada estado del organismo material, P1, P2, P3, se genera un estado mental, M1, M2, M3, que corresponde a ese estado físico sin identificarse con él. O sea, cada estado físico va generando su correspondiente estado mental. Luego, existe una doctrina un poco más esotérica, que es el paralelismo psicofísico. Esto rara vez es defendido por filósofos, por algunos filósofos ilustres, como Malebranche, lo han defendido en la época de la Ilustración. En este esquema, cuerpo y mente son sustancias diferentes, no interactúan, o sea, no hay interacción ni hay generación de la mente a partir de las sustancias materiales, sino que los estados mentales y los estados físicos corren en paralelo, pero sin relación entre ellos. Esto es muy curioso, porque por ejemplo, esta teoría implica que cuando yo, por ejemplo, formulo la abolición de levantar mi mano, cosa que se interpreta como un proceso mental, o sea, pertenece a la serie de las M's, entonces, levanto la mano, mi mano física se levanta, pero no hay una relación causal entre la generación de mi evolución y el hecho físico de que mi mano se levantó, a pesar de que el contenido de la evolución se corresponde al acto ejecutado. Entonces, estas dos series están sincronizadas, pero sin embargo, no tienen ninguna relación entre sí. Las sustancias materiales en esta concepción no pueden interactuar con las sustancias físicas porque son esencialmente diferentes. Entonces, no hay ninguna posibilidad de interacción. Eso requiere que el mundo, desde su concepción, esté sincronizado entre sus series causales y sus series mentales, para que haya una correspondencia. Para que cuando yo pienso que voy a levantar la mano, la serie causal de eventos que viene desde el comienzo de la evolución de todo el universo, haga que mi cuerpo se corresponda precisamente en el momento indicado a ese estado mental. Y luego hay un fisicalismo no reductivo, en el cual tenemos sistemas físicos que van evolucionando, de un estado P1 a P2, que van generando estados mentales, y a su vez los estados mentales pueden interactuar con los estados físicos, de tal manera que hay una realimentación entre ambos. Es una versión más sofisticada de la primera forma del dualismo. Y, como siempre en la literatura filosófica, a veces se dan combinaciones de estas distintas doctrinas en algunos autores particulares. ¿Cuál es el tipo de argumento que se utiliza a favor del dualismo? La típica estructura de los argumentos por el dualismo que uno encuentra en la literatura filosófica son de este estilo. Por ejemplo, premisa 1, tengo conocimiento directo de mis estados mentales. Premisa 2, no tengo conocimiento directo de los estados de mi cerebro. En mi cerebro pasan cosas de las cuales yo no estoy consciente. Puede haber, por ejemplo, un déficit de algún tipo de vitamina o alguna clase de sustancia neuroquímica en mi cerebro y yo no soy consciente, no tengo un conocimiento directo de eso. De la misma manera, hay muchas cosas que suceden en mi cerebro que son completamente ajenas a mi conocimiento. Ahora, eso no es el caso, de acuerdo a la premisa 1, con los estados mentales. De todos mis estados mentales tengo un conocimiento directo. Si tengo una abolición, esa abolición se me aparece en forma inmediata a mis estados de conciencia. Y lo mismo puedo decir de un estado de tristeza, de un estado de ansiedad, etc. Una alegría, un pensamiento. Todas esas cosas tengo un acceso directo. Entonces, el argumento trata de establecer, aplicando la ley de Leibniz, que mis estados mentales no son idénticos a mis estados cerebrales. De ahí concluyo que mis estados mentales son diferentes a los estados cerebrales. Y hay una sustancia mental que corresponde a esos estados mentales, como hay una sustancia cerebral o material que corresponde a mis estados cerebrales. Ahora, este tipo de razonamientos, en general, cometen todas la misma falacia. Porque el hecho de tener o no conocimiento directo de algo, no es una propiedad de ese objeto en cuestión. Entonces, yo no puedo establecer una diferencia entre dos entidades si la propiedad sobre la cual baso esa diferencia no es una propiedad real del objeto. En este caso, mi conocimiento del objeto no le agrega nada al objeto. De hecho, yo puedo tener, por ejemplo, conocimiento de procesos que ocurren en galaxias distantes que no afectan absolutamente nada a esas galaxias. No son una propiedad de las galaxias, son una propiedad mía. Entonces, hay una transferencia de propiedades de mis estados mentales a lo que yo supuestamente le estoy atribuyendo las propiedades para aplicarle después la ley de Leibniz, que dice que dos objetos son idénticos si solo tienen exactamente las mismas propiedades. Entonces, el argumento es, como hay una propiedad que no comparten, que es mi conocimiento de ellos, estos dos objetos son diferentes. En este caso, los objetos son la mente y el cuerpo. Entonces, ese tipo de argumentos se repite con distintas formas en la literatura, pero la falacia de fondo es siempre la misma. Que la aprehensión de una propiedad por parte de un sujeto no es una propiedad en sí, del objeto. Veamos algunas formas en las cuales este argumento se suele presentar en la literatura. Por ejemplo, aquí perdonen, de nuevo está esto en inglés. Dice, cada mente es tal que hay un único sujeto que tiene acceso directo y privilegiado a sus contenidos. La única persona que tiene acceso directo a mis estados mentales soy yo. Luego, se afirma que ningún cuerpo material, sin embargo, tiene una relación privilegiada entre conocimiento y conocedor de las cosas materiales. Ya que, en principio, el cuerpo es accesible al escrutinio público y al conocimiento intersubjetivo. Entonces, de aquí, de nuevo, por un razonamiento similar al esquema general que presenté antes, de acuerdo al principio de Leibniz, se trata de inferir que, por lo tanto, las mentes no son idénticas a los cuerpos materiales. Pero, de nuevo, aquí la supuesta propiedad que marca la diferencia es la accesibilidad de los supuestos estados mentales, lo cual no constituye una propiedad en sí. Veamos otro argumento que se suele invocar en apoyo del dualismo. Mi naturaleza esencial es ser una cosa pensante. La segunda premisa, mi cuerpo tiene una naturaleza esencial que consiste en ser una cosa extendida en el espacio. Por lo tanto, no soy idéntico a mi cuerpo. Y ya que soy una cosa pensante, digamos, una mente, mi mente no es idéntica con mi cuerpo. Bueno, aquí, digamos, es bastante dudoso las dos premisas en sí mismas. Primero, el concepto de naturaleza esencial ya es bastante discutible. E incluso afirmar que la naturaleza esencial de mi ser es una cosa pensante es casi una petición de principio. Por otro lado, lo que se dice que caracteriza al cuerpo es ser una naturaleza extendida en el espacio. Uno podría argumentar que lo que caracteriza esencialmente al cuerpo podrían ser muchas otras propiedades. Incluso, por qué no, la propiedad de que el cuerpo es pensante. O al menos el pensamiento ocurre en el cuerpo en una región extendida del espacio. De tal manera que no hay, en ese caso, una implicación lógica. Aquí hay otra forma del argumento. Dice, si alguna cosa es material, entonces es esencialmente material. O sea, esencialmente material es que no puede fallar en ser material. Sin embargo, va el argumento, yo mismo soy posiblemente inmaterial. Esto es, puedo imaginar un mundo posible en el cual yo podría existir sin un cuerpo. De aquí, que yo no sea esencialmente material. ¿Por qué? Porque puedo al menos concebir la posibilidad de que eso no sea así. O sea, me puedo imaginar simplemente como un espíritu que anda flotando por ahí. En cambio, si algo es un cuerpo, no puede ser algo diferente de un cuerpo. Desde estas premisas, el argumento trata de inferir que se sigue que no soy un ser material. Por lo tanto, me identifico con una mente inmaterial. Bueno, aquí hay varias cuestiones. La principal, en mi opinión, es el uso de un argumento modal para esto. O sea, ese puedo concebir o existe un mundo posible en el cual yo existo como una mente inmaterial, es básicamente simplemente una concatenación de palabras, pero eso no quiere decir que esas palabras sean significativas, porque quien afirma eso tendría que explicar qué es ser una mente inmaterial que está por ahí sin un cuerpo. Toda experiencia de nosotros mismos está siempre asociada a nuestro cuerpo. O sea, todos nuestros pensamientos ocurren en una región del espacio y del tiempo que está confinada a nuestro cuerpo. Todas nuestras experiencias están relacionadas con ese cuerpo. Nadie puede experimentar cosas que no estén en relación con ese cuerpo. Nadie, ninguno de nosotros, puede recordar qué pasó en el Imperio Romano o qué sucedió en un lugar del espacio y del tiempo con el cual no ha interactuado por medio de su cuerpo. Lo mismo proyectándonos hacia cualquier futuro. Entonces, más allá de que la premisa 2 tiene la forma de una oración significativa, creo que es posible dudar incluso de que tenga algún significado. Acá hay otro argumento más, que también ha aparecido en defensa del dualismo, que es el siguiente. Supongamos que soy idéntico a este cuerpo que yo tengo. Luego, afirma el argumento, en el año 1995 yo existía. Esa sería la segunda premisa. Ahora, en el año 1995, este cuerpo concreto de ahora, del año 2021, no existía. O sea, en el año 1995 mi cuerpo era diferente a este cuerpo de ahora. Tenía menos canas, quizás tenía menos barrigas, sin duda tenía más músculos y cosas por el estilo. Luego continúa el argumento. De aquí, por la primera premisa, se sigue que yo no existía en el año 1995. ¿Por qué? Porque soy idéntico a mi cuerpo. Y si mi cuerpo no existía en 1995, de ahí se infiere que yo no existía en 1995. Pero esto contradice a su vez la segunda premisa. De aquí, que no soy idéntico a mi cuerpo, es la conclusión del argumento. Bueno, aquí lo que claramente se puede cuestionar es que esa afirmación de que en 1995 existía en forma no calificada, sino en forma absoluta, y se establece que esa existencia, ese existente es idéntico al existente actual, no tampoco aplica, porque ese yo que aparece ahí en la segunda premisa, tiene que referirse a algo. ¿A qué se refiere? Y se refiere a los estados mentales de 1995, pero los estados mentales de 1995 no son idénticos a los estados mentales que yo tengo ahora. Así que, de la misma manera que se puede concluir que este cuerpo particular no existía en 1995, se puede concluir que los estados mentales que yo tengo ahora y que estoy utilizando para identificarme con mi cuerpo tampoco existían en 1995, y de ahí que el argumento se caiga. Bueno, esto es simplemente un paneo de algunos argumentos que ustedes pueden encontrar en la literatura sobre el dualismo, a favor del dualismo. En general, yo creo que podemos, de esos y otros argumentos similares que hay demasiado, como para citarlos a todos, podemos concluir algunas cosas. Primero, que el dualismo es conceptualmente confuso, o sea, no está claro qué es lo que se está afirmando cuando se afirma que existe la mente y que yo soy una mente, y que ustedes son una mente. ¿Qué exactamente qué es lo que se quiere decir con eso? O sea, incluso la expresión estado mental, para hacer referencia a los estados de esa supuesta mente, también es confusa, porque los estados son siempre estados de cosas concretas, y las cosas concretas son materiales. Ustedes recordarán que un estado no es otra cosa que la colección de las propiedades de una cosa, y esas propiedades son siempre formas de ser de esa cosa concreta. Ahora, cuando hablamos de una sustancia mental, ¿qué son estas propiedades? ¿A qué estamos haciendo referencia? Claramente no son propiedades concretas, porque de lo contrario podríamos medirlas, podríamos interactuar con esta mente, podríamos estudiar esta mente, y podríamos resolver esta cuestión, en vez de estar discutiendo todos estos argumentos, podríamos estar haciendo experimentos sobre esa mente, y eso no sucede. Entonces no está claro esos estados mentales, por qué son caracterizados, o sea, ¿cuáles son las propiedades que caracterizan a esos estados mentales? Bueno, no está claro. De ahí que el dualismo, en general es conceptualmente confuso, no está claro el significado de la palabra mente en los contextos en los cuales esa palabra se usa para designar supuestas sustancias inmateriales. Incluso el concepto mismo de sustancia inmaterial tampoco está claro, porque una sustancia, dijimos, es un existente simple, y esos existentes simples, esos existentes que no tienen composición, bueno, tienen sí propiedades, porque tienen formas de ser, ya que nada puede existir sin existir de alguna manera. Esas formas de ser son las propiedades, y esas propiedades determinan el estado, la interacción entre las cosas permite que los estados cambien, y entonces hablamos de sustancias materiales. ¿Qué sería una sustancia no material? Realmente no sé, yo no lo entiendo, necesita, digamos, el peso de la caracterización correcta cae sobre la persona que defiende la existencia de estas sustancias inmateriales. Ahora, en la medida que no lo caractericen rigurosamente, el concepto va a seguir adoleciendo de vaguedad. Luego hay otro problema, que es que experimentalmente el dualismo es irrefutable. Si yo afirmo que existen sustancias mentales, sustancias inmateriales, que la mente es una sustancia inmaterial, pero yo no caracterizo esas propiedades que definen la sustancia inmaterial, y no hay forma en la cual un sistema material pueda interactuar con el sistema inmaterial, entonces, ¿cómo hago para poner a prueba esas afirmaciones? Otro problema es que el dualismo en general, los argumentos basados en suposiciones filosóficas para tratar de probar al dualismo, en general se basan en una concepción de la mente adulta, una mente que es capaz de pensar, una mente que es capaz de razonar, de observar, etc. Ahora, eso no explica por qué nuestras facultades mentales, las facultades que normalmente se suelen asociar con esa mente, recordar, razonar, aprender, sentir, etc., evolucionan con el cuerpo. No solo evolucionan con el cuerpo, pueden deteriorarse a medida que el cuerpo se deteriora, como cualquiera que ha tenido el dolor de tener un familiar con una enfermedad neurodegenerativa, puede comprobar fácilmente. También la mente del niño, la vemos evolucionar a medida que el niño va desarrollando sus facultades mentales. Entonces, los argumentos que se basan en una mente reflexiva y adulta, etc., no nos sirven para explicar por qué la mente evoluciona con el cuerpo y parece disociarse a medida que el cuerpo se disocia. También el dualismo parecería violar a la física, porque si sustancias mentales de alguna manera pudieran actuar como en algunas formas de dualismo parecería ser el caso sobre las sustancias materiales para producir acciones, entonces no se entiende cómo se conserva la energía, porque hay una acción y toda acción implica una transferencia de energía como vimos en clases pasadas. Y finalmente, en mi opinión, el principal problema del dualismo es que choca frontalmente con numerosísimos experimentos y observaciones que provienen del área de las neurociencias, tanto en seres humanos como en animales. Las evidencias van desde cómo heridas en distintas partes de nuestro cerebro afectan nuestras capacidades llamadas mentales a lo que mencionaba antes de la evolución de la mente con la evolución del cerebro, la evolución de las facultades mentales llamadas facultades mentales con la evolución del cerebro. Todo eso parecería sugerir que lo que se suele llamar estados mentales no son más que estados de subsistemas particularmente complejos del organismo que experimenta esos supuestos estados mentales. Y el principal, tal vez, objeción a las formas del dualismo que implican alguna clase de interacción, o sea, las formas del dualismo que implican que el cuerpo es de alguna manera gobernado por esa mente inmaterial, es que no postula el dualismo ningún mecanismo, y al no postular mecanismos, o sea, colecciones de procesos que permiten cumplir las funciones específicas de los sistemas, al no postular mecanismos, entonces no explica nada. Cuando decimos que tal cosa, tal comportamiento del cuerpo de una persona o tal acción ocurrió porque esa acción en la persona en cuestión fue determinada por su mente, en el fondo no estamos explicando absolutamente nada, sino postulamos el mecanismo por el cual ocurrió lo que queremos explicar, y entonces al no tener un poder explicativo el dualismo se vuelve superfluo, o sea, simplemente nos está evitando investigar más profundamente qué es lo que sucede cuando tenemos lo que se da en llamar en el lenguaje cotidiano, procesos mentales o estados mentales, o digamos, pensamos que la mente está actuando de alguna manera. O sea, la cuestión que el dualismo no resuelve es cómo algo totalmente inmaterial puede afectar a algo que es material, es el problema esencial de la interacción causal. Si la mente fuera una sustancia completamente separada del cerebro, entonces, ¿cómo podría ser posible que cada vez que el cerebro en distintas personas se daña de forma similar, las capacidades mentales de las personas se ven afectadas de las personas se ven afectadas en forma también similar? Si a cualquiera de nosotros tenemos un problema en el área de broca de nuestro cerebro, vamos a tener problemas para poder expresarnos verbalmente. ¿Cómo esas facultades mentales son afectadas por procesos de deterioro en la misma región del cerebro de todos nosotros? Y así podríamos dar muchos otros ejemplos. La literatura, digamos, sobre cómo los distintos daños, los distintos procesos que deterioran en regiones específicas del cerebro, afectan la conducta, afectan los sentimientos, afectan procesos cognitivos, es vastísimo. Y se incrementó enormemente, sobre todo después de las dos guerras mundiales que permitieron estudiar una enorme variedad de sujetos con todo tipo de daños en la cabeza. Y en particular, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, donde se podían hacer estudios realmente muy detenidos de la naturaleza de esos daños y de los efectos que producían. Y por supuesto, hoy en día, con todas las técnicas de mapeo del cerebro vivo, mientras está realizando distintas clases de actividades, podemos establecer este tipo de relaciones entre lo que se llama procesos mentales y los procesos que efectivamente ocurren en el cerebro con una precisión que antes era inimaginable. O sea que yo diría que en general podríamos decir que esta posición filosófica, el dualismo, está descartada por la abrumadora, por la enorme evidencia que proviene de las neurociencias y que es una evidencia que apoya la hipótesis de que lo que llamamos sucesos mentales, procesos mentales, son de naturaleza física. En realidad están originados en cambios que ocurren en nuestro organismo. O sea, lo que llamamos eventos mentales parecerían no ser más que un subconjunto de los sucesos que ocurren en nuestro cerebro en conexión con el resto de nuestro organismo y con nuestro entorno. Es una clase de procesos particularmente complejos, pero procesos que en última instancia claramente son procesos materiales, o sea, son cambios, series de cambios en sistemas materiales, sistemas extremadamente complejos. Bueno, esto nos lleva a lo que se conoce como tesis de la identidad, es básicamente la teoría materialista de la mente, tiene diferentes formulaciones. Yo voy a elegir la siguiente. Para cada proceso mental M, o sea, para cada cosa que es designada como un proceso mental M en nuestro lenguaje, va a haber siempre un proceso N en un supersistema que va a incluir al sistema cerebral de un organismo, tal que ese proceso mental es idéntico a ese proceso físico que ocurre en ese supersistema del organismo. Entonces, por ejemplo, ver es una función específica del sistema visual de un organismo. Ninguna mente flotante, abstracta, si tal cosa existiese puede ver. ¿Por qué? Porque ver es una función específica de un sistema en extremo complejo que incluye a los ojos, los nervios, incluye partes del cerebro, no podría de ninguna manera funcionar si el cerebro no está correctamente irrigado, sino respiramos. Hay una integración de los distintos supersistemas del organismo en ese macrosistema, que es el propio organismo, que hacen posible esa función específica del sistema nervioso central y de los órganos que están asociados asociados a ese llamado proceso mental específico que es veral. Lo mismo podríamos decir de cualquier otro proceso mental. Por ejemplo, sentir miedo, una función específica del sistema que está centrado en la amígdala, o por ejemplo, deliberar, tomar decisiones, son funciones específicas de la corteza prefrontal del cerebro. Lo mismo formar voliciones, etc. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que la mente no es una entidad, no es una cosa. La mente es un nombre que utilizamos en el lenguaje natural para designar a una colección de funciones orgánicas en extremo complejas y que en general incluyen funciones cerebrales. Entonces, el estatus de la mente es similar al estatus de la digestión o de la respiración. No existe una digestión como una entidad. Lo que existe son procesos digestivos en un organismo que tiene un sistema digestivo. No existe la respiración como una entidad sola, aislada, que puede estar por ahí. Lo que existe son procesos que ocurren en el sistema de respiración de un organismo. Y lo mismo pasa con la mente. O sea, no existe la mente como una entidad, sino es simplemente un nombre que le damos a una colección de procesos que ocurren en nuestro organismo en particular y que involucran actividades superiores de nuestro cerebro. Aquí usé la palabra función. Recuerden que por función entendemos un proceso en algo concreto que permite que un sistema pueda desarrollar una cierta actividad. Una función específica de un cierto sistema S es aquella que solo puede realizar el sistema S. Por eso hablamos de función específica. La respiración es una función específica del aparato respiratorio. La digestión es una función específica del aparato digestivo. O sea, yo no puedo digerir con el cerebro. De la misma manera, pensar es una función específica del cerebro. No puedo pensar con el estómago. Bien, entonces podemos proponer la siguiente definición para proceso mental. Supongamos que B es un animal dotado de un cierto sistema neuronal plástico, P. Entonces, B experimenta un proceso mental o realiza una función cerebral, que de acuerdo a la definición que acabamos de dar es esencialmente lo mismo, durante un intervalo de tiempo T, si y solo si, P tiene un subsistema S, tal que S está involucrado en ese proceso durante el tiempo T. Y cada estado o etapa de lo que se llamó proceso mental de B es un estado o etapa de un proceso cerebral en B. O que por lo menos involucra un proceso cerebral en B. Puede involucrar procesos en otras partes del cuerpo también. Entonces, fíjense que la investigación nos lleva a separar la forma en que nosotros hemos desarrollado nuestro lenguaje para designar cosas que en algún momento no entendíamos, de lo que después entendemos a través de la investigación sucede en la realidad. En la realidad no hay mentes ni hay sustancias mentales. Lo que hay son sistemas con capacidades extremadamente cognitivas, extremadamente complejas y procesos que ocurren en los sistemas cerebrales de esos individuos. De la misma forma, en el lenguaje natural, nosotros a veces tendemos a reificar, o sea, asignarle estatus de entidad a cosas que no son entidades. Por ejemplo, cuando hablamos del amor o hablamos de la amistad, cualquier sustantivo abstracto, en realidad lo estamos utilizando para referirnos no a una entidad, sino a una clase de entidades o a una clase de procesos o de actividades o de lo que fuere. Bueno, aquí es lo mismo. La palabra mente se utiliza para designar a una colección extremadamente compleja de actividades mentales, cerebrales. Ay, perdón. No sé qué apreté. No, me apareció eso. ¿Cómo salgo de aquí? Perdón. Perdón, me apreté un botón que no sé qué pasó. Bueno. Entonces, sea P un supersistema neural plástico de un animal B de una cierta especie. Entonces, la mente de B durante el período T es la unión de todos los procesos mentales, definido proceso mental como lo acabamos de definir, o sea, como una clase de procesos que involucran actividades en sistemas del cerebro, en los que participan los componentes de P durante ese tiempo T. Entonces, la mente en sí es un concepto formado por una clase de procesos cerebrales, y como todo concepto es una ficción, no es una cosa. Fíjense que, dado que los elementos del conjunto que acabamos de definir como mente, o sea, del concepto mente, los miembros, los elementos de ese conjunto son funciones, o sea, procesos cerebrales, entonces no tiene sentido decir que el cerebro es la base física de la mente. O sea, el cerebro no puede ser la base física de la mente, en el sentido que no genera a la mente porque la mente no es una cosa, es un concepto. Entonces, la mente humana, así en abstracto, tampoco tiene, digamos, es simplemente una forma de hablar, lo que puede existir son los procesos cerebrales en individuos particulares, de ahí que no hay mentes colectivas, o no hay, digamos, una conciencia colectiva, o no hay una culpa colectiva, ni cosas por el estilo. La humanidad, los grupos humanos, no tienen cerebro, los que tienen cerebro son los seres humanos, concretos de carne y hueso, los individuos, que existen en un momento y en un lugar determinado. O sea, solo la mente de un individuo tiene una unidad funcional, no los conjuntos de individuos. Entonces, si destacamos los puntos más importantes de esto que hemos estado diciendo, podríamos sintetizar que uno, la mente no es una cosa, no es una entidad que tenga propiedades concretas. La mente no existe independientemente del cerebro, es un concepto, es una ficción. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de si sobrevive o no al cerebro. Las actividades y las funciones cerebrales no pueden sobrevivir a la destrucción del propio cerebro. ¿Por qué? Porque las funciones cerebrales son cambios de estado del cerebro. Si el cerebro es destruido, no puede cambiar de estado. Entonces, no puede haber procesos mentales algunos. No tiene sentido hablar de la mente. De la misma manera que si destruyo el estómago, no puede haber digestión. Y si destruyo los pulmones, no puede haber respiración. Si destruyo completamente un organismo, ese organismo no puede tener locomoción. Lo mismo pasa con los procesos mentales. En ausencia de un cerebro que cambie, no puede haber procesos cerebrales. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de mente en ese caso para referirnos a colecciones de procesos cerebrales. Las funciones cerebrales también van a emerger, cambiar y extinguirse a lo largo de la vida de los individuos. Como a lo largo de la vida de los individuos, el cerebro va evolucionando, va cambiando, va envejeciendo. Va a ir perdiendo funciones o puede ir ganando otras. De ahí que nosotros, en nuestras facultades mentales, como se le suele llamar en el lenguaje natural, también evolucionemos. O sea, no tenemos la misma forma de sentir, de pensar. No recordamos las mismas cosas que hace 10 años, ni ahora las que vamos a experimentar en otros 10 años. Otro punto a destacar es que las funciones y los procesos mentales no se pueden transferir directamente. O sea, sin ningún canal físico de un cerebro a otro. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra tiene que haber interacciones. Interacciones entre distintos cerebros. O sea, yo les puedo comunicar a ustedes algunas cosas que sé, por ejemplo. Pero puedo hacerlo solamente si produzco cambios adecuados en vuestros cerebros que de alguna manera reproduzcan algunos de los procesos que yo estoy experimentando en mi cerebro. Para poder hacer esa transmisión, tengo que recurrir a estas palabras que estoy diciendo, tengo que recurrir a las imágenes que les voy proyectando. Tenemos que tener estas interacciones a las que llamamos curso de filosofía científica para que les pueda transmitir algunas cosas. Y lo mismo sucede cuando nosotros aprendemos, cuando nos enseñan cosas, cuando nos enseñan cuando somos chicos. O cuando aprendemos por ensayo y error. Tenemos que interactuar con las cosas. No puede haber una transferencia directa de procesos mentales. Yo no puedo adquirir un conocimiento de los procesos mentales que ustedes tienen si no tengo alguna interacción con ustedes. No puedo, como en algunas películas de ciencia ficción, recibirnos en rayos de carga mental. Tal que ustedes puedan llegar a tener. Eso no tiene ningún asidero siquiera conceptual. Simplemente pensamiento mágico. Luego, otra cosa que resulta obvia es que todos los animales que tengan sistemas neuronales plásticos suficientemente complejos van a poder estar en estados mentales o experimentar lo que se suele llamar procesos mentales. Esto no tiene por qué estar circunscrito solamente a los seres humanos. De hecho, los grandes simios, hay un montón de experimentos que muestran que tienen estados mentales. Pero también animales, digamos, mucho menos evolucionados. Todos ustedes, muchos de ustedes deben tener mascotas y saben cuando sus mascotas están tristes, cuando están contentas, etc. Y otro punto realmente muy importante es que todos los trastornos llamados mentales en realidad son trastornos del cerebro y de la relación del cerebro con otros subsistemas del organismo y también del entorno. Esto tiene mucha importancia sobre todo para las tecnologías que tratan de paliar los efectos de los llamados trastornos mentales o de las enfermedades mentales. Nosotros pensamos que las enfermedades mentales tienen su origen en una entidad inmaterial. Los tratamientos que vamos a diseñar van a ser muy diferentes de los tratamientos que vamos a diseñar si pensamos que el origen de esos problemas, de esas disfunciones, están en trastornos del organismo, de un sistema material concreto. Entonces vamos a estudiar el sistema material concreto, vamos a tratar de entender qué es lo que funciona mal, vamos a ver cómo el entorno influye sobre ese sistema, vamos a ver cómo otros subsistemas del propio organismo también influyen en el sistema más afectado, que suele ser el cerebro, y de todo eso vamos a tratar de concluir algo. El tratamiento de las enfermedades mentales ha evolucionado desde el exorcismo, que era tratar de expulsar a un espíritu inmaterial que se metía en nuestro cuerpo y nos poseía y nos hacía comportarnos de una manera diferente a la usual, a una enorme variedad de repertorios terapéuticos que incluyen desde terapias de la conducta hasta tratamientos medicamentosos, quirúrgicos y de otros tipos de los trastornos mentales. Todo esto que he estado mencionando, en principio no tiene por qué estar limitado a organismos biológicos. Uno puede dejar expresado esto en términos más amplios, hablando simplemente de vastos sistemas plásticos, o sea, sistemas que son modificables por interacciones con el entorno y con otros subsistemas del propio supersistema. Y en principio, si la complejidad es suficientemente grande, podría haber algo similar a lo que llamamos estados mentales. Esta aclaración la hago para dejar abierta la puerta a la posibilidad de que la investigación y el desarrollo tecnológico lleve en algún momento a producir sistemas de inteligencia artificial. Todo parecería indicar que los sistemas de inteligencia artificial tendrían que llegar a ser, si en algún momento se desarrolla algo más complejo que un simple computador algorítmico, lo más probable, es que este tipo de supersistemas sean no algorítmicos. Esto un poco charlamos, creo que cuando vimos la parte de ontología, si me acuerdo bien. Bueno, son las cinco, si les parece, hacemos una pequeña corte y una interrupción, y retornamos en cinco minutitos después de que me haya hecho el mate. Bueno, continuamos. Entonces, lo que estoy sugeriendo es que lo que llamamos mente no es una entidad, como supone el dualismo, mucho menos es una entidad inmaterial, sino que es un nombre genérico que utilizamos para designar una colección de procesos extremadamente complejos que ocurren en subsistemas plásticos de organismos avanzados. ¿Cuándo hablamos de las funciones llamadas mentales más características? Por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, ¿qué significa decir que somos conscientes o que un determinado animal es consciente? Bueno, veamos una definición de esto, en términos de lo que acabamos de establecer anteriormente. Supongamos que B es un animal, entonces decimos que B es consciente de un cierto estímulo X, que puede ser interno o externo, o sea, yo puedo ser consciente, por ejemplo, que me duele el estómago, o puedo ser consciente de que hay un automóvil tocando la bocina en la esquina, entonces el animal es consciente del estímulo X, si y solo si siente o detecta X, de lo contrario B ignora o desconoce X. O sea, yo soy consciente de que me duele el estómago, si siento un dolor del estómago, si detecto ese dolor. Ahora, yo puedo tener un serio problema en el estómago, una úlcera incipiente y no haberla detectado, en ese caso no soy consciente de ese estímulo interno. Y lo mismo, yo puedo oír el bocinazo de la persona que está apresurada en la esquina, o puede ser que la persona esté tocando la bocina, pero yo no lo oigo porque estoy abstraído en mi clase, entonces no soy consciente de ese hecho. Y en cuanto a los procesos cerebrales, el animal es consciente de un cierto proceso cerebral X que ocurre en el animal, si ese animal piensa en X, de lo contrario, decimos que el proceso es inconsciente, perdón, que el animal es inconsciente de ese proceso cerebral. O sea, yo por ejemplo, soy consciente de que estoy triste si una parte de mi cerebro monitorea ese proceso y entonces detecto esa tristeza. Ahora, puede ser que haya un montón de procesos cerebrales de los cuales yo no soy consciente, o sea, no hay otros subsistemas de mi propio cerebro que estén registrando, que estén percibiendo ese proceso. Entonces, en ese caso, decimos que el proceso es inconsciente para el animal en cuestión, o para la persona en cuestión, si es un ser humano. Entonces, puedo ser consciente de estímulos, tanto externos e internos, si los detecto. Y puedo ser consciente de procesos cerebrales, si a su vez pienso en ellos, donde ese pensar en ellos es tener cierta actividad en el cerebro dedicada a registrar lo que pasa en otras regiones del cerebro. Se suele hablar en general de conciencia de un animal como si fuese una entidad para designar a la colección de todos los estados del sistema nervioso de ese animal en los que el animal es consciente de algún proceso del sistema nervioso central u otro subsistema del propio animal. Entonces, la conciencia no es una entidad, es el nombre que le damos a una colección de procesos conscientes en el sentido que vimos en la definición anterior. La conciencia de un cierto evento cerebral o suceso cerebral no es otra cosa que el conocimiento directo de ese suceso cerebral por parte del animal. O sea, es la detección del proceso cerebral por parte del propio cerebro que lo está experimentando o de otra parte del cerebro que lo está experimentando. La conciencia no es una entidad, entonces con la conciencia a veces se da una reificación como la que se solía hacer con la mente, o sea, se le asigna un estatus de entidad como si fuese algo que pudiese tener existencia por sí misma y no es más que un concepto un concepto que utilizamos para designar a una vasta colección de estados del sistema nervioso central de ciertos animales evolucionados. No hay, por lo tanto, estados, perdón, solo hay estados conscientes o inconscientes de organismos que pueden tener, que tienen cerebro, porque son estados del cerebro. Alguna subclase de los estados del cerebro son conscientes. Entonces no hay conciencia, no hay inconsciencia, lo que hay son procesos cerebrales conscientes o procesos cerebrales inconscientes que pasan detectados o pasan indetectados en el cerebro. También obviamente es un error hablar de inconsciente o subconsciente, como si fuese una entidad capaz de tener alguna influencia sobre nosotros. Lo que por supuesto va a haber son procesos cerebrales que son, algunos de ellos, inconscientes porque no sabemos que los estamos experimentando. De hecho, la mayor parte de los procesos cerebrales que ocurren en nosotros no son conscientes. Ahora, eso no quiere decir que sea una entidad, que esa entidad de alguna manera tenga alguna agencia causal sobre nuestra existencia. Por lo tanto, no puede generar eventos al no tener agencia causal. Todo esto también vale para el ello, el superyo, todo ese tipo de mitología psicoanalítica. No hay entidades que se puedan identificar con esas palabras. Mucho menos puede haber entidades mentales dentro de entidades mentales, porque simplemente las entidades mentales no son entidades, no existen. ¿Y qué pasa con la personalidad? ¿Cuándo decimos que un determinado animal tiene una cierta personalidad? ¿Y qué es lo que entendemos por persona? Un poco respecto a qué es una persona, algo dijimos en algún momento del curso, pero voy a retomar ese tema y algunas implicaciones. Sobre la filosofía de la identidad personal. Vamos a introducir la siguiente definición. Supongamos que B es un animal que tenga un sistema neuronal plástico y que es capaz de experimentar o realizar procesos mentales. Entonces, la personalidad de ese animal es el sistema funcional compuesto por todas las funciones mentales y motoras del animal. O sea, son todas las características, las funciones específicas que cada uno de nosotros tiene, que son funciones mentales o motoras. Desde nuestra forma de caminar, que puede ser característica de nuestra personalidad, a la forma de hablar, a las muletillas que infelizmente usamos al hablar, a los hábitos mentales que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una persona biológica, entonces, es un animal dotado de personalidad. Claramente puede haber personas no humanas porque hay animales que tienen personalidad, son idénticos unos a los otros, cada uno tiene una serie de características funcionales que les son completamente específicas, que vienen generadas por su evolución particular, su interacción con el medio, sus peculiaridades de origen, etcétera. Tratemos ahora de caracterizar esa palabra que se suele utilizar mucho en filosofía, que es yo, cuál es la relación de ese yo con los distintos términos que hemos ido definiendo en esta exploración preliminar de los conceptos que giran alrededor del problema de la mente. Podemos decir que un animal tiene o está en un estado de conciencia si es consciente de sí mismo, o sea, de los sucesos que le ocurren a él. Yo, por ejemplo, estoy consciente de que estoy sentado en mi escritorio, en el living de mi casa, hablando frente a la computadora, pienso que del otro lado de la computadora están ustedes oyéndome, o sea, tengo conciencia de mi situación, o por lo menos de algunos aspectos de mi situación en este momento. Puedo diferenciar los eventos y los sucesos que ocurren en mí de los que ocurren en otras entidades. Por ejemplo, puedo diferenciar lo que sucede adentro de mi cabeza de lo que está sucediendo afuera. Puedo saber que ahora los colegios ya han salido los chicos, ya no están haciendo tanto ruido, hay un colegio aquí al otro lado de mi casa. A veces ustedes lo escuchan cuando yo doy clase, cuando salen los chicos alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, estoy consciente de algunas cosas que suceden ahí, también estoy consciente de algunos procesos mentales que voy teniendo a medida que voy dando la clase y puedo separarlos. Puedo diferenciar lo que ocurre en mí de lo que ocurre afuera de mí. Entonces, bueno, se dice en esos casos que tengo conciencia de mí mismo. Si no pudiese diferenciar lo que sucede adentro mío de lo que sucede afuera, probablemente tendría algunos problemas mentales, o sea, algunos problemas que tendría que resolver para recuperar mi plena conciencia. En este sentido estoy usando esa palabra. Y decimos que ese animal tiene o está en un estado de autoconciencia cuando es consciente de sus propios estados conscientes del pasado y también algunos estados conscientes del presente. O sea, yo me recuerdo como una entidad consciente en el pasado y a su vez me identifico como una entidad consciente en el sentido que dije arriba, en el presente. Entonces digo que tengo autoconciencia, o sea, tengo conciencia de mi conciencia. Y en ese sentido soy autoconsciente. Fíjense que no es lo mismo la conciencia que la autoconciencia. Yo puedo ser consciente de mí mismo, pero soy autoconsciente si soy consciente de que soy consciente. Y finalmente decimos que ese mismo animal que estamos usando de ejemplo tiene un yo en un momento dado, si es consciente de sí mismo en ese momento particular. Fíjense que uno puede ser consciente de sí mismo en un momento, pero no serlo en otro momento. O sea, uno no es consciente de sí mismo, por ejemplo, mientras duermo, pero sí es consciente de sí mismo en la vigilia. Si me dan un golpe en la cabeza, por ahí digo de ser consciente de mí mismo durante un cierto tiempo. Entonces, en ese sentido, ese yo del que hacemos referencia aparece y desaparece, porque no es una entidad, sino es una forma de hablar de esos estados de autoconciencia, de conciencia de la propia conciencia. Fíjense que los niños pequeños en general son conscientes, pero no necesariamente son autoconscientes. La capacidad para tener conciencia de la propia conciencia parece aparecer en los seres humanos alrededor de los tres o cuatro años, de acuerdo al caso, de acuerdo a la educación, a la interacción previa que ha tenido, etc. O sea, la autoconciencia aparece más tardíamente que la conciencia. Sin embargo, el niño es consciente muy rápidamente de que le duele el estómago, que tiene gases o que tiene hambre, que ocurren cosas en su propio cuerpo. Ahora, para desarrollar autoconciencia toma más tiempo. Ahora, podemos pasar al problema filosófico de cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para decir de algún X que ese X es una persona. Donde X puede ser un ser humano en un determinado estado, puede ser un animal, puede ser algún ser extraterrestre, o puede ser alguna computadora extremadamente avanzada, o un sistema de inteligencia artificial. O sea, de un punto de vista filosófico, el problema de las condiciones necesarias y suficientes para decir que X es persona es un problema clásico en la filosofía, por lo menos desde que Locke lo formulara en forma rigurosa en el siglo XVII. O sea, la respuesta a ese problema tendría que tener la forma X es persona, sí y solo si Y, donde Y es un conjunto de cláusulas que se deben satisfacer para decir de la entidad de X que es persona. Entonces, el problema de las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de una persona es el problema de la determinación de si existen esas condiciones y que hacen que ese enunciado X es persona, y solo Y sea verdadero si Y se llena con esas condiciones. Lo que Locke propuso fue que Y es, en el caso que X sea un ser humano, Y es capaz de pensar, razonar y de reconocerse a sí mismo. O sea, para Locke las condiciones necesarias y suficientes para que un ser humano sea una persona es que sea capaz de razonar, de pensar y de reconocerse a sí mismo. Fíjense que, por ejemplo, para Locke una persona, perdón, un individuo que tenga un daño cerebral irreversible, de tal manera que ese ser humano no pueda pensar, no pueda razonar y ya no pueda reconocerse a sí mismo, no es una persona. Sin embargo, sigue siendo un ser humano, sigue teniendo funciones incluso vitales, pero no puede satisfacer las condiciones de lo que en inglés se llama personhood, o sea, ser persona. En otras palabras, para Locke una persona es un ser racional y autoconsciente en el sentido de que tiene conciencia de su propia conciencia. O sea, la autoconsciencia parecería ser una condición necesaria para la calificación de persona. O sea, el saber que se existe. Una condición necesaria, aunque probablemente no suficiente. Hay una vasta discusión en la literatura filosófica sobre qué otros requerimientos es necesario, pedir a una entidad para que la condición no solo sea necesaria, sino además suficiente. Y hay distintos filósofos que han ido agregando distintas condiciones en busca de la suficiencia. Entre esas podríamos mencionar, por ejemplo, ser consciente del entorno, ser capaz de experimentar emociones, capaz de aprender, ser capaz de recordar, ser capaz de planificar y actuar de acuerdo a planes, ser capaz de sentir placer o dolor, ser capaz de ejercer el libre arbitrio, etc. Distintos filósofos han propuesto algunas de estas condiciones que están aquí mencionadas. Prácticamente a todas ellas se les puede presentar contra ejemplos o se las puede discutir desde distintos puntos de vista. También se pueden agregar otras más. La conclusión que yo saco de la enorme literatura que hay en este tema es que el ser una persona, o sea, el predicado persona, se aplica a entidades extremadamente complejas. Entonces no es de extrañar que la caracterización completa y exhaustiva de los requerimientos para calificar como persona también sea compleja. Muchos de estos atributos que se plantean en los libros de filosofía incluso no son independientes entre sí, e incluso algunos cambian con el tiempo y evolucionan. Entonces yo creo que la respuesta a esto completa no existe. La investigación de casos particulares nos puede aportar información valiosa. Y creo que tampoco es necesario tener una descripción completamente exhaustiva, porque probablemente no tenemos descripciones completamente exhaustivas de prácticamente nada en el mundo real. Ahora, lo que me parece sí importante es que cualquier concepto de persona va a requerir al menos una cierta continuidad. O sea, hay ciertas cosas que deben permanecer a pesar de los cambios, y en esa continuidad la memoria juega un papel importante. Entonces algún tipo de papel en el concepto de persona la memoria debe jugar. Y también la capacidad de autorreconocerse como existente. En ese sentido, tiendo a pensar que la caracterización que hizo Locke es una caracterización casi necesaria, probablemente necesaria, aunque ciertamente no suficiente. De momento lo que yo propongo entonces es una caracterización mínima, que podríamos llamar mínima, con algunas condiciones que parecen necesarias, pero insisto, no son suficientes. O sea, puede ser que el ser persona implique más que esto. Probablemente es difícil que implique menos. Entonces lo que propongo es que una persona es un sistema complejo, autoconsciente, o sea, con conciencia de su propia conciencia, capaz de formar voliciones y de actuar en función de ellas, y que posee una cierta memoria de sus estados anteriores. Si ustedes piensan en ustedes mismos y piensan en las personas que conocen, probablemente satisfagan estos requerimientos mínimos. Autoconciencia, capacidad para formar voliciones, la capacidad de actuar de acuerdo a esas voliciones, y una cierta memoria de al menos algunos de sus estados anteriores. O sea, esta definición es suficientemente amplia como para admitir personas no humanas, todos los grandes simios, delfines, ballenas, elefantes, incluso animales menos evolucionados que estos pueden llegar a satisfacer estos requerimientos mínimos, potenciales alienígenas, y también sistemas de inteligencia artificial que en principio puedan llegar a diseñarse en el futuro. Y fíjense además que esta caracterización no considera a la persona como algo fijo, sino que puede evolucionar con las funciones que le son propias. O sea, cuando desaparecen esas funciones, desaparece el ser persona, si las funciones pueden ser restablecidas, entonces la entidad de persona, la calificación de persona vuelve a emerger. Y esto, ustedes recordarán, algo comentamos, parece que cuando hablamos de responsabilidad moral, la identificación de las personas es importante porque tendemos a pensar que las personas tienen derechos, y nosotros obligaciones por el mero hecho de reconocerle el estatus de persona a algo. Entonces, desde el punto de vista de la ética y del comportamiento moral, el tema de la identificación de las personas es un tema importante. Y otro tema que es importante, pero desde el punto de vista de la filosofía, es el de la identidad personal, que está relacionado también con el problema de la memoria. ¿Cuál es el problema de la identidad personal? Es el problema de qué es lo que hace que una persona en un estado T sea la misma persona y en otro instante T prima. O sea, ¿cómo puedo yo decir que soy la misma persona que era hace 30 años? O ¿por qué soy la misma persona que hace 40 años? Si yo me comparo con quien era hace 30 o 40 años, probablemente casi todos los átomos que componen mi cuerpo sean diferentes. Mi altura va a ser diferente, mis procesos mentales van a ser diferentes. ¿Por qué yo concluyo que yo soy aquel y que aquel soy yo? ¿Por qué establezco una línea que conecta a los dos y digo que son la misma persona? ¿En qué sentido son la misma persona? Si claramente el principio de identidad de Leibniz se está violando, porque las propiedades son diferentes. Este es el problema de la identidad personal, que es el que me gustaría discutir para terminar esta clase. Y para discutirlo hay un ejemplo muy interesante y muy ilustrativo, que es el del barco de Teseo. Proviene de una leyenda griega y es un ejemplo que ha sido discutido extensísimamente en filosofía durante 2.000 años. ¿Cuál es la paradoja del barco de Teseo? Voy a tratar de explicárselas porque se relaciona con el problema de la identidad personal. Después vamos a ver algunas formas de esta paradoja de Teseo más moderna. Imagínense que hay un barco, que es el barco de Teseo, es un barco de madera. Entonces Teseo navega con su barco hasta que en algún momento una de las planchas de madera que forman el casco del barco se daña. Entonces Teseo, antes que la madera se rompa, decide cambiarla. Entonces guarda en un puerto, digamos, en un hangar, la vieja plancha de madera y le coloca a su barco una plancha de madera nueva. Pasa el tiempo, tiene que cambiar una segunda plancha y la va guardando. El barco siempre continúa navegando, va desgastándose y así de a poco a poco Teseo va cambiando todas las planchas de madera y cada una de las partes que forman el barco, desde la vela hasta el último tornillo del barco y todo lo va guardando en su hangar, en el puerto. Y siempre las cambia antes de que se terminen de romper. Entonces, después de que ha cambiado absolutamente todo, en el hangar del puerto, tiene todos los elementos para construir un barco. Entonces agarra y construye el barco, ahí está indicado con la letra B, y ese barco es idéntico al barco original. De hecho, no hay una sola plancha de ese barco que no haya estado en el barco original. Sin embargo, el barco de Teseo está anclado en el puerto y está navegando y todo ese tiempo ha estado navegando en forma continua. Entonces tenemos dos barcos ahora. Tenemos el barco A anclado en el puerto, que ha estado navegando en forma continua todo el tiempo, y tenemos el barco B, que es idéntico, átomo por átomo, al barco inicial de Teseo, y lo tenemos en nuestro hangar. Lo llevamos al puerto y lo anclamos al lado del barco de Teseo. Incluso en nuestro nuevo barco, el B, que en realidad es viejo, tiene incluso el nombre, y el nombre dice barco de Teseo. Entonces tenemos en el puerto dos barcos de Teseo, el A y el B. ¿A es idéntico a B? ¿Cuál es el barco de Teseo? ¿Es el A? ¿Es el B? ¿Son los dos? ¿No hay ninguno? Bueno, esta especie de paradoja, este cuento, ilustra un poco las complejidades del problema de la identidad personal. Este experimento del barco de Teseo, pueden pensarlo con los átomos de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de este problema que plantea el barco de Teseo y el problema de la identidad personal? Primero, claramente una persona no es idéntica a sí misma durante su vida, evoluciona. De la misma manera que el barco de Teseo va evolucionando, va envejeciendo, y por eso se le van reemplazando las partes. De la misma manera, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, vamos envejeciendo, vamos enriqueciéndonos a veces, a veces nos vamos empobreciendo, pero vamos evolucionando. Entonces, ¿en qué condiciones podemos decir que seguimos siendo la misma persona? ¿En qué sentido decimos que somos la misma persona? Obviamente no somos el mismo objeto material, pero ¿en qué sentido decimos que somos la misma persona? Entonces, aquí hay varias propuestas. Locke, una vez más, planteó un criterio para poder determinar si uno es la misma persona o no. Lo que dice Locke, se suele llamar teoría de la memoria, es lo siguiente, A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si B recuerda al menos algunas experiencias de A. Entonces, para Locke, el criterio de identidad personal, lo que me permite a mí afirmar que soy el que fui, es que recuerdo estados mentales del que fui, estados de conciencia o autoconciencia de aquel que fui. Ninguna otra persona recuerda eso, solo yo. Entonces, Locke concluye que soy la misma persona, que tengo derecho a decir que soy la misma persona, porque hay esa conexión a través de la memoria, de experiencias que tenía A y las que tiene B. Fíjense que el criterio de Locke tiene algunos aspectos que son polémicos. Por ejemplo, hay enfermedades que destruyen entonces la continuidad de la persona. Porque si yo pierdo completamente la memoria de lo que alguna vez fui, ya no puedo afirmar que soy la misma persona. Somos que pierdo totalmente la memoria. No recuerdo absolutamente nada de lo que hice de hace un año hacia atrás. No puedo afirmar de acuerdo al criterio de Locke que soy la misma persona que soy una nueva persona, según Locke. Esto también presenta otra característica, que si fuese posible de alguna manera implantar memoria, por ejemplo, a través de algún tipo de transferencia de tejido cerebral, o alguna cosa de ciencia ficción, si de alguna manera uno pudiese transferir memoria, entonces la continuidad de la persona no requeriría la continuidad física del individuo. Famoso caso de las películas de ciencia ficción y novelas de ciencia ficción, en la cual hay alguna clase de transferencia de memoria de un cuerpo a otro. Entonces la persona sigue viviendo en otro cuerpo. Si tal cosa fuese posible, de acuerdo al criterio de Locke. Veamos otro criterio. Es el de Parafit, otro filósofo que trabajó mucho en cuestiones de identidad personal. La llamada teoría psicológica. Dice lo siguiente. A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si hay una continuidad psicológica entre A y B, pero ya no es necesario una continuidad en cuanto al recuerdo de experiencias pasadas. O sea, simplemente yo necesito una continuidad psicológica entre las dos personas. O sea, esto permite incluir las situaciones en las cuales yo olvido quién fui, por ejemplo, por un episodio de amnesia, pero me sigo comportando de la misma manera. O sea, aquellos que me tratan, a pesar de que yo no recuerdo que fui aquel que fui, los que me tratan se dan cuenta que yo tengo los mismos hábitos, tengo la misma forma de sentarme, los mismos tics al hablar, tengo la misma tendencia a ser melancólico, etc. Entonces dicen, no, claro. Romero lo que pasa es que simplemente no se acuerda de sus experiencias pasadas, pero es la misma persona. Esto, por ejemplo, se ve en la película Memento. La primera película de Christopher Nolan, probablemente la mejor película de Christopher Nolan, con Guy Pearce, y Karen Ann Moss. En Memento, el protagonista pierde la memoria, tiene una solo memoria de corto plazo, cada cierto tiempo pierde la memoria, se va tatuando en el cuerpo, algunos tips para ir reconstruyendo, vemos algunos comportamientos, algunas voliciones, digamos, que había tenido en sus instancias anteriores. Ahora, él hace eso, ¿por qué? Porque hay ciertas predisposiciones psicológicas que él mantiene, o sea, él, su personalidad, por más que cambien, digamos, que desaparecen sus recuerdos, su personalidad permanece. Su forma de sentir, entonces, él puede hacer algunas predicciones sobre cómo se puede llegar a comportar. Bueno, el film, obviamente, juega con eso. Este es otro criterio que se ha propuesto en la literatura para resolver la cuestión de la identidad personal. Bajo qué condiciones podemos decir que A, en un tiempo dado, es el mismo que B a un tiempo diferente. Un tercer criterio, es lo que se llama teoría física. En este caso, se dice que A, en el tiempo T1, es el mismo que B al tiempo T2, si solo hay una continuidad física entre A y B. Aquí lo que importa es que el cuerpo, digamos, el cerebro, todo el organismo, es el mismo. Entonces, lo que me hace a mí ser el que fui, es que si yo hago un... Si trazo, digamos, la trayectoria de ese cuerpo en el espacio y en el tiempo, el cuerpo aquel que fui, me lleva a este cuerpo que estoy aquí ahora. O sea, aquel individuo, si yo lo rastreo a lo largo de su intrincado laberinto que fue dibujando a lo largo de su vida, lo termina depositando en este sillón aquí, hablando con ustedes. Fíjese que esto permite que yo pueda cambiar mis hábitos. O sea, puedo, por ejemplo, haber sido un drogadicto que se comportaba de una manera y ahora me comporto de otra manera completamente diferente porque me recuperé, me curé, pude mejorar, cambié dramáticamente, y sin embargo, soy la misma persona. Esto permite también identificar como la misma persona a alguien que sufre una conversión, por ejemplo, religiosa dramática y cambia completamente su forma de ser. San Pablo, por ejemplo, le aparece Cristo y pasa de perseguir a los cristianos a ser esencialmente la persona responsable de la propagación del cristianismo en todo el mundo. Ahora, también esto tiene, a su vez, sus problemas, porque, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la película Total Recall, aquí en Argentina se llamó El Vengador del Futuro, no sé cómo, título espantoso, no sé cómo se habrá llamado en los países de cada uno. Es una película con Arnold Schwarzenegger dirigida por Paul Verheben en el año 1990, una película muy buena. Ahí Schwarzenegger es Doug Quay, y Doug Quay, los que vieron la película sabrán de lo que estoy hablando, podemos preguntarnos, ¿es realmente una persona diferente de Hauser? ¿De acuerdo al criterio de la teoría física? No, es la misma persona. ¿Por qué? Porque hay una continuidad física en el cuerpo de Hauser que lleva a Doug Quay. Ahora, desde el punto de vista de lo que piensa Quay, de lo que hace Quay, de lo que le dice Cuato, ustedes recordarán que Cuato le dice, una persona es lo que hace, y eso es lo que lo define. Según ese punto de vista, Quay es una persona diferente de Hauser. De hecho, su comportamiento es opuesto al de Hauser. Luchan por cosas completamente diferentes. El sentido que le da, la orientación que le da Quay a su vida, es la opuesta de aquella que le da Hauser. Entonces, esta teoría física choca de frente con una situación como esa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso bien documentado, de individuos que tienen personalidades múltiples? Ahí, digamos, hay una unicidad de la trayectoria física del organismo, pero sin embargo, parecería ser que en algunos casos podemos hablar de más de una personalidad en el mismo individuo. Pero también esos casos son muy interesantes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si fuese posible un teletransporte a la Star Trek? ¿Ustedes se acuerdan de Star Trek? Los miembros de la tripulación del Enterprise se meten en el transbordador y le piden potencia a Scotty, y Scotty los manda a donde tenga que mandarlos, pero ¿qué hace? Los desintegra en el Enterprise y los reintegra a partir de materia local en el lugar de destino. Nuevamente, ahora, no hay una continuidad física de esos individuos. Sin embargo, cuando son reintegrados siguen hablando como si no hubiese pasado nada, como si recordasen todo lo que les había pasado. O sea, de acuerdo a la teoría de Locke, serían la misma persona. De acuerdo a la teoría psicológica de Paraffitt, serían la misma persona, pero de acuerdo a la teoría física, no serían la misma persona. Fíjense que hay problemas. Después tenemos otro criterio, que es lo que podríamos llamar el cuadridimensionalismo. Uno de los defensores de esta versión de la identidad personal, de este criterio de identidad personal, es Theodor Seider, que tiene un libro que se llama Four Dimensionalism, cuadridimensionalismo, precisamente. El criterio es el siguiente. A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si A y B son dos cortes espaciales de una misma entidad cuadridimensional. Lo que sostiene este criterio es que lo que llamamos una persona, en realidad es una entidad de cuatro dimensiones, que en un extremo tiene al niño más pequeño que hayamos sido después de inmediatamente que nacimos, y en el otro extremo tiene lo último que fuimos antes de morir. O sea, nacimiento y muerte son dos límites, de la misma manera que la superficie de nuestro cuerpo es otro límite a nuestra existencia temporal. Tenemos espacio temporal, o sea, tenemos límites espaciales y tenemos límite temporal. Y seríamos una especie de gusano en cuatro dimensiones. Entonces, de la misma manera que en tres dimensiones mi mano es diferente de mi cabeza, pero sin embargo, ambos son parte de la misma persona, el cuadridimensionalismo nos dice el niño que fui podría siquiera no tener todavía procesos mentales desarrollados completamente, pero sin embargo, es, a pesar de que es diferente, no es más que otra parte espacio temporal de un mismo ser cuadridimensional. O sea, las partes temporales de la entidad cuadridimensional serían estados o fases de la misma persona, y la persona es el objeto total. Los distintos estados son cortes en distintos momentos del tiempo de la misma persona. Bueno, aquí se pueden hacer algunas objeciones también del estilo de las que hicimos a la teoría anterior de la continuidad física. O sea, este gusano cuadridimensional, por ejemplo, si usamos el ejemplo del transbordador Star Trek, tiene también discontinuidades en el espacio-tiempo. una quinta teoría y es lo que se llama la teoría de la narrativa. Gustavo, perdón que te interrumpa, son menos diez, no sé si... Sí, cuento la teoría de la narrativa, el criterio este, tinto, y después dejamos las conclusiones para la clase de que viene y pasamos a un par de preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, el último criterio, creo que es el último que les iba a contar, sería el criterio de la narrativa, que sería el siguiente, A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si hay una narrativa desarrollada por B, el más tardío, que conecta las acciones de A con las de B y le da un sentido, propósito, o cierta unidad a sus experiencias subjetivas. O sea, aquí lo que se postula como importante es la capacidad de B de incorporar a A, o sea, su estado previo a una narrativa que le dé una cierta unidad o propósito. Entonces, yo puedo ver en el niño que fui el comienzo de un periplo vital que me llevó por ventura o desventura hasta este momento y todo eso lo integro de alguna manera en una especie de relato sobre lo que yo soy que es lo que me permite a mí mantener una cierta coherencia psicológica durante mi vida. Eso es lo que afirma este criterio. También hay objeciones y problemas. O sea, termino simplemente señalando que muchas de estas narrativas o prácticamente todas en general son falsas. Entonces, uno puede conectarse no con lo que realmente fue sino con una versión totalmente idealizada o incluso totalmente falsa de lo que fue y la narrativa es simplemente una ficción. Incluso la narrativa puede ser absurda ya que hay casos patológicos donde uno se imagina que es, qué sé yo, Napoleón o alguna cosa totalmente estrambótica. Bueno, la clase que viene dejo aquí, la clase que viene vamos a tratar de concluir algo en este aspecto y vamos a seguir analizando algunos problemas más relacionados con la identidad personal. Y pasamos a las preguntas. Adelante, por favor. Américo pregunta, ¿Tiene opinión formada sobre la declaración de la conciencia de Cambridge 2012 donde importantes científicos afirman que muchos otros animales tienen conciencia además de nuestra especie? Sí, yo creo que, bueno, yo mencioné algo al respecto, mencioné que efectivamente la conciencia no es un atributo, perdón, una propiedad o una colección de propiedades exclusivas de los seres humanos, de hecho mencioné los animales y por eso las definiciones que utilicé en general traté de decir un animal o un organismo de acuerdo al caso y lo hice lo más general posible. Así que sí, yo estoy de acuerdo con esa declaración, creo que es un tema que debe ser estudiado hasta qué punto podemos afirmar que hay conciencia y hay autoconciencia en distintas especies animales. Diego A pregunta, ¿Cómo se entiende el concepto de intuición en filosofía de la mente y neurociencia? ¿Sería algo así como un proceso cerebral automático alimentado por experiencias pasadas en función de la nueva situación? Sí, es algo así, digamos, lo que produce la capacidad de tener esas intuiciones es la experiencia y el haber acertado una gran cantidad de veces por análisis, entonces empezamos a automatizar ciertos procedimientos y a veces entonces hay procesos que antes eran conscientes que pasan a ser inconscientes, o sea, que no son monitoreados en nuestro cerebro. Recordar la definición que di de conciencia y de proceso inconsciente. Entonces, cuando eso se estandariza, se hace en forma inconsciente, nosotros lo experimentamos subjetivamente como una intuición. Obviamente hubo por parte del cerebro un cierto análisis, solamente que ese análisis no fue monitoreado, o sea, no fue percibido, no fue detectado y por lo tanto no lo consideramos consciente. A mí me pasa permanentemente, a veces yo me voy a dormir, o sea, me voy con un problema, esto me pasa muy muy frecuentemente, me voy a dormir con un problema y a la mañana me despierto con la solución del problema, no tengo la menor idea cómo llegué a ella, pero obviamente el cerebro continuó trabajando y vio aplicar un montón de procedimientos de análisis y de descarte de consideraciones mientras yo estaba dormido y no fui consciente de nada de todo eso y me despierto con lo que parecería ser una intuición, por supuesto es el resultado del trabajo del cerebro durante parte de la noche, ¿no es cierto? Hay un libro que le recomiendo a quien preguntó de Mario Bung que se llama Intuición y Ciencia es un libro del año 1962 que Mario publicó primero en inglés y después lo publicó Eudeba en castellano pero casi en simultáneo e hizo una revisión y una actualización bastante posterior y pueden acceder a la edición más nueva que solo está en inglés les recomiendo esa y si no pueden ver la edición original de Eudeba algunas partes están un poco desactualizadas pero igual sigue siendo una buena introducción al problema de la intuición y el valor de la intuición en ciencia Gerardo pregunta los colores y otras experiencias perceptivas lo que se denomina cualia ¿se consideran entidades ficcionales como los conceptos? es una pregunta muy buena en mi opinión los procesos mentales que ocurren cuando nosotros percibimos un color cuando nosotros yo digo bueno percibí una mancha azul en frente mía entonces miro más atentamente y me doy cuenta que es mi señora con un pullover azul que se puso bueno ahí hay ciertamente procesos cerebrales que ocurren en mi cabeza ahora después yo miro hacia otra dirección miro un libro de mi biblioteca y digo ese libro es azul bueno lo que estoy diciendo es que hay ese libro y el pullover de mi señora forma una clase de equivalencia esa clase de equivalencia que es azul y está formada por muchos otros objetos que califique de la misma manera si es un concepto lo que no es un concepto son los procesos cerebrales que yo experimenté cuando miré el libro cuando miré el pullover etcétera etcétera entonces son conceptos pero son conceptos abstraídos de experiencias que ocurren en mi mi sistema perceptivo en mi opinión Fernando Lomoc pregunta ¿cuál es el grado de plasticidad y desarrollo que debe tener un sistema nervioso para considerarse capaz de tener facultades mentales? bueno eso es un problema abierto o sea ese grado es muy difícil de cuantificar porque uno tendría que cuantificarlo con algún tipo de estimador de complejidad ¿no es cierto? pero los estimadores de complejidad no pueden ser los mismos para sistemas que son muy diferentes o sea no puedo aplicar el mismo estimador de complejidad por ejemplo a una un sistema de inteligencia artificial que a un delfín que a un ser humano entonces es un problema abierto y lo que se hace me parece es estudiar caso por caso y las conclusiones generales y los estimadores únicos prácticamente en mi opinión son si no imposibles extremadamente difíciles de formular y hasta donde yo sé no existen entonces lo que se hace es estudiar caso a caso y se tratan de hacer conjeturas plausibles que muchas veces podemos equivocarnos yo creo que por ejemplo si ustedes miran la historia de la relación de los seres humanos con los animales cosas que nosotros consideramos monstruosidades en el pasado se hacían simplemente porque había una incapacidad de reconocer la existencia de estados emocionales en los animales estados mentales estados de sufrimiento etcétera de hecho durante mucho tiempo se consideró que los animales eran autómatas incluso hay psicoanalistas aún hoy que sostienen que los animales no sueñan está totalmente demostrado que los animales sueñan entonces fíjense que la investigación nos va informando mejor sobre las facultades mentales de otros organismos y eso tiene que modificar nuestra conducta hacia los mismos por lo menos en aquellas personas que tienen sistemas éticos que están basados en una apreciación de una asignación de valor a la capacidad de sentir ya que es una capacidad extremadamente difícil de obtener y que requiere una enorme complejidad Rosita Mejía pregunta ¿podría ser viable una propuesta reductiva dualista que acepte 1. la diferencia entre las propiedades mentales y físicas y 2. la reducción de lo mental a lo físico? Bueno se ha intentado eso de hecho hay mucha gente que intenta hacer eso para mí el principal problema es que si usted quiere reducir lo mental a lo físico tiene que tener una caracterización rigurosa de lo mental y tiene que tener un mecanismo por el cual lo mental se reduce efectivamente a lo físico y en mi opinión eso no está eso no existe entonces el peso de la prueba cae sobre quien hace la afirmación más que eso no puedo decir Hendrik pregunta ¿la mente es superveniente o es una emergencia? no es una emergencia o sea no es una emergencia los procesos complejos son una emergencia o sea la mente insisto es un concepto no es una entidad que emerge como por ejemplo una propiedad de un gas emerge a partir de las interacciones entre las partículas constitutivas lo que emerge son las facultades mentales lo que llamamos nosotros en nuestro lenguaje facultades mentales o sea las neuronas no piensan ahora vastos sistemas integrados por neuronas entre otras cosas son capaces de pensar entonces lo que emerge es esa facultad esa digamos función la función de poder pensar que ejerce el cerebro que no la tienen sus componentes la mente insisto no es una entidad es el nombre que nosotros le damos a esa colección de funciones entonces si el que preguntó está usando el lenguaje simplemente para decir por mente esa colección de funciones ahí le digo si esa colección de funciones se emerge de interacciones muy complejas en un sistema plástico extraordinariamente sofisticado pero tengamos en cuenta que la palabra mente es una abreviatura de esas funciones o sea los sistemas complejos tienen funcionalidades que las componentes no tienen y esas funcionalidades son emergentes no es que la mente emerge como una entidad de la actividad del cerebro porque ahí estaríamos en epifenomenalismo en que la mente sería como una especie de pus que sale del cerebro que es un vapor que segrega el cerebro es un mito que se va y que se vuelve independiente eso no pero sí si lo entiende en el primer sentido que dije última no sé quién la hizo ¿cómo distinguís entre procesos algorítmicos y no algorítmicos? Ustedes recordarán dimos una clase dedicada a eso en la última las últimas clases de epistemología estuvieron dedicadas a los procesos algorítmicos y no algorítmicos los procesos algorítmicos son los procesos en los cuales digamos uno puede programar paso a paso toda una secuencia de tal manera de acciones de tal manera que si ejecuta las acciones en esa secuencia el resultado siempre es el mismo mientras que los procesos no algorítmicos no son programables de esa manera y operan por una especie de selección natural o selección artificial parecería ser que el cerebro opera de esa manera porque lejos de ser una especie de computadora donde las neuronas son simplemente los conectores que tienen dos estados que pasa la señal o no pasa la señal o sea básicamente un lenguaje binario y eso se puede programar como una red neuronal lejos de eso el cerebro parece funcionar sobre la base de disparos completamente aleatores el 95% de los disparos neuronales son sobre una base aleatoria entonces lo que parece ser es que el cerebro produce enorme cantidad de fluctuaciones randómicas de disparos de neuronas que hasta hace no mucho tiempo se consideraban simplemente como ruido y lo que se digamos las funciones que parecen tener alguna clase de correlato con nuestro lenguaje cuando hablamos de procesos mentales y demás son las que empiezan a emerger de la confrontación de inputs externos e internos también de otras partes del organismo que tienen patrones regulares con esa masa de fluctuaciones aleatorias entonces eso produce una selección entre esas fluctuaciones aleatorias que va generando algunos patrones regulares que después empiezan a repetir entonces parece que la naturaleza opera siempre de la misma manera produciendo una enorme diversidad de cosas de la cual la enorme mayoría se descarta y una pequeña fracción empieza lentamente por selección a cumplir funciones que como se repiten se refuerzan y luego permanecen en los últimos 10 años ha habido una revolución en neurociencia del cerebro porque se ha empezado a revalorizar el aspecto de todas esas disparos aleatorios entonces fondo aleatorio de actividad neuronal en la generación de las funciones cerebrales de ahí que también ahora eso se esté traspasando a el área de la búsqueda de inteligencia artificial de la generación de inteligencia artificial y ahí se están empezando nuevas aproximaciones a los proyectos de inteligencia artificial que ya no son algorítmicos sino se basan en estos criterios de selección de acuerdo a estos criterios de selección cada inteligencia es un mundo en sí mismo o sea cada inteligencia se genera de una manera única por una confrontación con una serie de datos únicos que viene de afuera y una generación monstruosa de una enorme cantidad de eventos puramente aleatorios entonces ninguna inteligencia puede ser idéntica ninguna conciencia puede ser idéntica ninguna mente entre comillas puede ser idéntica sino que todas son absolutamente únicas porque son el fruto de una experiencia que también es única e increíblemente rica e irrepetible yo creo que esto es un insight como se dice en inglés una revelación por decirlo de alguna manera de la ciencia moderna que puede cambiar completamente nuestra perspectiva de qué es la inteligencia qué es la conciencia qué son las funciones mentales y nos puede llevar a valorizar de una manera completamente diferente lo que es una persona y lo que es un ser humano porque su unicidad sería pasmosa en ese caso y lo mismo valdría para las inteligencias artificiales si en algún momento se llegan a desarrollar no es trivial apagar entonces si esto es correcto una inteligencia artificial porque uno está destruyendo un proceso evolutivo gigantesco esto da para hablar muchísimo es fascinante fascinante esta parte pero lo dejamos para la próxima clase si les parece porque me estoy excediendo les agradezco la paciencia seguimos el jueves les mando un abrazo a todos hasta el jueves Gracias.